hola amigos como están bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero compartir este servicio que se realizó el día de ayer y bueno como ustedes pueden ver en las imágenes nos encontramos con esta situación por demás muy pero muy muy triste cuando yo veo un panorama así más que asco lo que me da es mucha tristeza porque es obvio pensar que las personas o la persona que sea capaz de vivir en un hogar bajo estas condiciones tan deprimentes obviamente y lógicamente no es una persona que está plenamente en un buen estado de salud mental no precisamente quiero decir que esté loca pero sí es una situación muy muy dura desafortunadamente yo no pude estar presente en este servicio pero bueno apenas mi esposo y ayudantes llegaron al lugar pues se encontraron con esto se me había pedido un servicio de limpieza sin embargo nunca se me comentó que me encontraría con esto esto es normal para las personas que sufren de este síndrome obsesivo compulsivo se dice o si di o en español top no solamente los y días para las personas que son extremistas en cuanto a limpieza en cuanto a el orden yo también creo que esto es una persona o unas personas que definitivamente tienen un problema de ansiedad de aislamiento no son capaces de relacionarse con nadie prefieren estar como que en su cueva lejos de todos y de todos obvio no aceptan visitas en su casa ellos están conscientes de la situación en la que viven pero no tienen la fuerza para buscar la solución y esta casa como lo dije en el tema tiene no voy a decir tenía porque ahorita les explico ocho años que no se limpiaba y ella me lo dijo en un texto ayer cuando yo le empecé a preguntar que por qué había llegado a este extremo me dice que hace ocho años ella era una persona competente pero no sabe qué pasó que su vida cambió y se le ha hecho muy difícil retomar una vida normal que nos daba las gracias por empezar este proceso que ella sabía que estaba en una difícil situación psicológica pero que pues nosotros llegamos para cambiarle su vida y que de ahora en adelante íbamos a ser como quien dice sus guardianes sus ángeles porque yo así se lo prometí yo le conté de que ella no es la única en esta situación que yo tengo clientes también con esta este síndrome obsesivo compulsivo desorden perdón desorden obsesivo compulsivo y que no se preocupara siempre y cuando ella se dejara ayudar nosotros la íbamos a ayudar a mantener su casa en un ambiente más sano porque totalmente estaba insano el olor las condiciones bueno además que les de detalles por todo lo que ustedes están viendo señora tiene un perro muy grande que lo baña en la bañera por eso estaba tapada la bañera además tiene un gato curiosamente tienen un patio muy limpio muy recogido no sé si lo hicieron porque nosotros íbamos pero estas áreas que ustedes están viendo fue lo único que ella permitió y lo que realmente se pudo hacer el día de ayer en cinco horas tres personas lo que da un total de horas hombres de 15 horas es un servicio que pude haber cobrado el mínimo mil dólares pero la verdad fui consciente fui comprensiva y le dije que si ella me dejaba ayudarla nosotros poco a poco la íbamos a ayudar a enderezar toda esta situación con su firme promesa de que ella tiene que poner de su parte bueno ella y su esposo porque son los dos ella en un texto me dijo luisa ha cambiado mi vida mi esposo y yo realmente necesitábamos ayuda pero bueno vamos a confiar en ustedes para que de ahora en adelante pues vengan a echarnos una mano hasta que la casa esté completamente en el estado que estaba hace ocho años y que aún no sé cómo pude permitir tenerlo en este estado qué les pareció amigo yo creo que muchos de ustedes van a sacar sus propias conclusiones de decir qué cochinos cómo es posible si efectivamente estas son las primeras impresiones de cuando llegamos a estas casas con personas con este tipo de problemas si la primera pregunta es cómo pueden vivir aquí con esta asquerosidad con este mal olor como les dije yo no no pude estar presente ustedes saben yo estoy recuperando me ahora de mi cirugía pero bueno de mi esposo mi hermana y mi me ha dado cuando llegaron yo como que me lo imaginaba porque esta casa la coticé en 335 dólares en febrero del año pasado antes de la pandemia y era para empezar a finales de marzo ella como que le ha estado dando largas a la situación por lo que les digo que aunque reconocen que no están bien les cuesta buscar la ayuda de hecho ya desde hace un mes me empezó a textear que ya estaba acomodando la casa acomodando la casa para que nosotros llegáramos a limpiar le tocaba limpiarla el viernes me la canceló me dijo una excusa y hasta que finalmente cuadramos para el día de ayer y bueno cuando mi esposo llegó me dijo luisa qué es esto yo le dije antes de salir porque tenía como que el presentimiento le dije por favor grábame esa casa desde que entres hasta que salgas lo que encuentres antes y después y mi hermana me dijo en uno de los vídeos hermana este es un castigo lo que tú me has tirado bueno ella supuestamente la casa iba a ser completa pero como les digo ya desde la semana pasada me empezó a decir que iba a ser primero la parte de abajo que ella estaba recogiendo unas cositas recogiendo para que nosotros llegáramos directo a limpiar como ustedes pudieron ver pues no sé qué fue lo que ella recogió porque lo que allí se encontró fue muy lamentable inmediatamente le dije mire señora yo lamentablemente nosotros no podemos hacer este servicio por el precio que yo le di porque yo estoy viendo que este es un trabajo duro y ella inmediatamente me dijo no lo van a poder terminar hoy verdad yo le dije no de que lo vamos a terminar lo vamos a terminar porque ya usted decidió que solamente se va a limpiar esa parte es decir me pidió el baño fue lo único que ella me dijo con sinceridad la bañera está muy horrible yo le dije pásenme una foto no que el tren se echó el agua se devolvió porque se tapó y por eso quedó así eso realmente es tierra no es no es otra cosa que usted pueda pensar pero obviamente cómo se baña y no me pasó fotos de la cocina solamente del baño entonces cuando yo le dije que eso ya no iba a costar lo que yo inicialmente le había estimado ella me dijo yo entiendo cóbrame lo que me tengas que cobrar pero por hoy solamente voy a querer entonces la cocina el cuartito de atrás el baño y aquí el family como quien dice porque yo abajo es una casa victoriana de que entras y luego está como un basement pero es la parte de abajo donde está el cuarto todavía no está listo para que ustedes limpien y obviamente para hoy no da tiempo yo le dije exactamente por respeto no les voy a decir cuánto cobre pero no fueron los 335 que yo le había estimado obviamente esta casa nada más lo de ayer eran como mil dólares créanme al final del vídeo ustedes pudieron ver que se sacaron solamente 6 bolsas de estas negras de 30 galones creo que son de basura no me extraña he sacado de un apartamento estudio 30 30 bolsas así que 16 para una casa no está mal me la empecé a meter a platicar le dije que qué le estaba pasando que porque había llegado a este extremo entonces fue cuando me dijo que ya todo se le salió de control me dijo todo se me salió de control yo sabía y mi esposo sabemos que necesitábamos ayuda pero me costaba como que pedirla gritarla por eso desde el año pasado cuando te contacté bueno llegó la pandemia y ahora desde un mes estaba como te llamo no te llamo me texteaba yo le respondía y no me respondía y hasta que ella finalmente se decidió este no es una señora de la tercera edad una señora joven no vimos o mi esposo no vieron al esposo de ella yo le dije que bueno que no se preocupara que lo único que yo necesitaba era que no me llamara una vez al año porque entonces era imposible ayudarla una casa en esta situación mínimo hay que trabajar una semana continua pero obviamente es un trabajo duro costoso requiere tiempo este nosotros estamos full como para darle toda una semana completa a ella en el caso de que ella quisiera yo le dije por favor yo quiero estar presente para la próxima vez yo le conté que me estoy recuperando de una cirugía y empezamos a platicar se abrió conmigo me contó muchas cosas y me dijo que este voy a llamarlos para que vengan en tres semanas me dice oa final de agosto y así tú vienes este le dije seguro yo yo quiero estar presente me dio me dio mucho gusto saber que ella reconoce que tiene un problema pero también digo oye cómo es posible que no sean capaces de buscar una ayuda psicológica porque ellos saben que están mal porque no van a unas terapias porque esto esto no es una cuestión que se viene de un día para otro van acumulando basura acumulando basura no te vas a dar cuenta del mal olor no se dan cuenta porque cuando ya la persona está familiarizada perdón no se da cuenta pero sí del mal estado o sea cómo eran capaces de sentarse en esos sofá con ese ese ay dios mío mi esposo me llamó tuve que mandarles otra aspiradora y de la aspiradora de backpack tuve que mandarle más bolsas de filtro porque se les llenaba muy rápido a mi esposo se les acabó se le acabó el desengrasante tuvo que ir a home depot a comprar otro desengrasante estas cosas pasan como les digo a mí estas cosas no me dan asco mi hermana dice que cuando llegó dijo hoy si luisa estuviese aquí estuviera contenta a mí me gustan estos proyectos porque me siento que es como que le estoy salvando la vida a alguien sabes como que por dios tengo ella no ha sido la más desastrosa bueno en cuanto a esas condiciones insanas de olor y de suciedad como la segunda pero yo tengo una cliente activa que tiene el ocd desorden obsesivo compulsivo ella es de acumular y les cuento que ésta fue peor viven en una mansión en las montañas de una ciudad aquí cercana este y fue terrible ya tengo como cuatro años trabajando con ella al principio íbamos tres veces por semana para ayudarla a organizar esa casa este y fue muy duro le costó mucho dinero cada día sacamos entre 40 y 50 bolsas de basura de estas negras de 30 galones o no sé de cuántos galones son su hija tuvo que rentar una compañía de basura para que fuera recogiendo todo más de 10 años que no acomodaba en la casa porque no íbamos a limpiar era totalmente diferente a esta de ayer yo les voy a contar después si quieres de esa historia porque es un poquito larga bueno quedamos con que la señora nos va a llamar como le dije a final de agosto espero yo poder ir a estar presente y compartir de ver cómo encontramos la casa después de esta limpieza del día de ayer como les dije fue una fracción de la casa lo que se limpió la cocina el living room y ese baño falta la casa de tres habitaciones faltan las habitaciones falta el baño principal y quién sabe qué otras cosas no se pudo ver mi esposo medio no se podía ver el otra área porque era hasta abajo pero esas son las cosas con las que nos encontramos en este maravilloso mundo de la limpieza yo por mi parte me gusta me gusta encontrarme con estas situaciones normalmente yo a la segunda visita porque obviamente a la primera como que hoy no me lo esperaba le dije a mi hermana como tiene las toallas del baño porque estoy pensando como que llevarle un regalo para su casa la próxima vez puede ser un juego de toallas también le puedo llevar no tiene en la bañera el el saben en la colador cita para que los pelos no se vayan y cosas así o puedo llevarle un rambo de flores y también puede llevarles los aromatizantes que se conectan porque dice mi hermana que por mucho que se limpió este la casa pues el olor ese olor ha encerrado que es como al color a orin más el olor de los animalitos más tantas cosas que ustedes vieron ahí este no es fácil de hecho ella ayer le dije huele granos de café porque llegó se bañaron tiraron esa ropa y dice que tenía todavía el olor a aquí impregnado bueno eso es parte de lo que hacemos las personas que limpiamos casas o nos dedicamos a esta industria y bueno para algunas personas somos como sus salvadores me gusta cuando la gente se deja ayudar después les cuento de las que no se dejan ayudar de las que solamente quieren que les organizen todo y no tienen por dónde caminar en su casa bueno amigos y para concluir este vídeo no puedo más que decirles que no olviden suscribirse a mi canal que por favor sigan apoyándome ya me faltan 50 y tantitos nuevos suscriptores para cumplir mi primer meta de mil voy a ver cómo lo celebro ustedes estarán conmigo podría ser mi primer en vivo así que estoy sumamente feliz contando los días para llegar a esa meta les mando un beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista baby va